Yo quiero cantarte esta noche a través de la luna llena de las canciones de amor que me nacen en alma por ti. Me sentaré la gente de la que te amo yo. Yo quiero cantarte esta noche de brazos de amor al oído. Llego a que sencillo y tranquilo gritar de lo que te amo yo. Verdar este encorno de tu alma, robar tu corazón. Es el lo que quiero yo, entregarte esta noche de amor. Es el lo que quiero yo y tú me mereces. Es el lo que quiero yo y tú me quieras mi amor. Que soy mal, me insisto, amor de mis amores. Yo quiero cantarte esta noche de brazos de amor al oído. Llego a que sencillo y tranquilo gritar de lo que te amo yo. Quiero cantarte esta noche de brazos de brazos de brazos. Que soy mal, me insisto, amor de mis amores. Que soy mal, me insisto, amor de mis amores. Que se no te pida, que debes que tú me dieras mi amor Que soy madre, que no existes, amor de mis amores Salve, soy un salante, no sé, soy un salante, no sé, soy un salante, no sé, soy un salante Para cada pariente, cierre el pantalla, dice Salve, soy un salante, no sé, soy un salante, no sé, soy un salante Morena, ¿qué andas haciendo? Por ese río, por ese río Señora, hermana del alma, ando buscando mi pajarillo Las señas que puedo dar, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena mía, tendrás un nido Música Poneron los gavileres allá muy lejos por la calcera Música Música Andaban los animales, me dio las joyas que en el bus estaba Música 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 Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo Música 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 Ay, 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 corazón Música 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 ¡Sale! ¡Sale! Cruzando cerrós y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa mojana Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar diría Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Yo me haría incorrecto olvidar Por tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres tan fumada rosa Que han nacido para mí Y acerca tu pecho de mí Y abrázame que hace frío Y así será más feliz Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres tan fumada rosa La dueña, la dueña de mi piel Y de flor, eres hermosa Eres tan fumada rosa Y de flor, eres hermosa 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 Una tras otra Una tras otra Como les sale Y de flor, eres hermosa Y de flor, eres hermosa Y de flor, eres hermosa jamás porque trae carro de la noche, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno gabacho, pero no deja de trabajar, a los ángeles van cada rato y regresan con un dineral, el recibe ordené desde arriba y las corre luego del hogar. ¡Eh! Al frío yo sí me acostumbró, y por eso no le terminé, que no para ver Sebastián tranquilo, por Tijuana, el pleno de la cara, por los ángeles y San Francisco, y también por las reglas nevadas. En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, bueno, tengo ningún parentes, ni se permite ningún error, siempre te anda rifando el pellejo, con la ley y su amor el patrón. ¡Sale! ¡Sale, querida, pues, el centenar, entonces! ¡Seguimos adelante, amigos, don de Sinaloa, con mucho gusto, complacemos, ¡sale, vale! ¡Sale, pues, y esto que dice más o menos los cinco padres, ¡sale, viejos al gote! ¡Sale, viejos al gote! Hay un corazón, que me está queriendo, que me está esperando, y me necesita, ya no aguanta más, es algo insolito, que falta cariño, y cositas más. Dale, 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 lo que pide, no se hace mal, dale, dale, dale. Dale un poquitito de cariño, dale un poquitito de tu amor, dale tan suyera o las veranes, dale tantitita compacidad. Dale, 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 dale Que está muy solito, que falta cariño, y cosita más Dale, 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 lo que pides, no se hace mala, dale, dale Dale un poquitito de cariño, dale un poquitito de tu amor Dale un poquitito de cariño, dale un poquitito de cariño, dale un poquitito de cariño Mi ranchito quedó abandonado, de que te fuiste muy triste quedó Y el que acá nos mandamos los demás, que estén solitos, desde que ya no te ves Ya las sombras quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar mi amor Por navegarte se fue marchitando, se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue donde voy Sufre el mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, que más segura es que ya no regresé Tenta cartas ya van que te mando, y de ella no tengo aún su contestación Tenta cartas ya van que te mando, y de ella no regresé Tenta cartas ya van que te mando, que más segura es que ya no regresé Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, que más segura es que ya no regresé Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, que más segura es que ya no regresé Que más segura es que ya no regresé Música ¿Podría yo diga? ¿Podría yo diga? ¿Podría yo diga? ¿Ustedes dicen un fe? ¿Podría yo diga? ¿Podría yo diga? ¿Podría yo diga? ¿Ustedes dicen? ¿Podría yo diga? ¿Podría yo diga? ¿Podría yo diga? ¿Ustedes dicen? ¿Podría yo diga? ¿Podría yo diga? Ah, 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 oh, 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 oh ¡Vamos allá! Con que yo diga, con que yo diga, con que yo diga usted de dicero Solo podemos enviar unos corriditos por acá Son tradicionales, son para estos lados De modo que no Solo podemos enviar unos corriditos por acá Estás solicitando al viejón el saludote Gracias, gracias por sentir esta bonita fiesta En la quinceañera el saludote Pues continuamos, continuamos ¡Suscríbete! Y en 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también El jueves me impedió oír como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Y si no penedecía Pues más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy vía de cojones Y si no cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano Pérez en el oriente Toma vos formando una cruz Carreras tan le tendrá Herrera están metas y a las pies Correrás en el cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Vuela, ay, vuela, palomita Vuela, paloma querida Lilia, el padre de los tres Y aquí terminó su vida Listo Año del 59 Presente la tengo yo Suéteres, suéteres, regalados Corre, toquita la región Corre, montilla, biarrodales Nuestro, quitas y camión Ese rancho de Aquebampo Era el centro de la región Allá esperaba el agilón Y los hermanos razón Unos para Navajo Otros para Riracido En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerebro de salada Y mezcalito amarillo Acostilla de cigana También de pancho castillo Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Y hacía le creyó el ropañero Esta zona de agener Y la serra, cocho y color Y ahí viene Julián Contreras Mi chico le contestó La verdad que diré yo Dos de cerros que te faltan Bajó la cena y la llevó Con una marca de la El mismo se los marcó El cuate sotó en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se pudo mantener Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Ya con esta me despido Con mi deseo Mejoré Este corrido es compuesto De viaje a ver Para flores Aquí termino el corrido De los tres amarradores Si les gusta o no les gusta Yo vendría a ver el taller Aunque sea de pasadita ¿De quién diablos reclamo? Así le dije a mi chula Ante ayer por la mañana Mi chula me contestó Tú en mis sentimientos mandas Ahora es todo lo que quieras Tú no es la última palabra No más cumple lo que dices Y de eso ya más no se habla Yo le cumplí a mi chula Aunque me cueste la vida Mi palabra es la escritura Y los que me sobresuelven Vayan consiguiendo el cura Y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia Por voz de la chupa rosa Por eso la buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Mi palabra es la escritura Y los que me sobresuelven Vayan consiguiendo el cura Y que cueste lo que cueste Y que cueste lo que cueste lo que quede Alaba para el niño Al carruaje con gusto Música Cerco, fritente, ñamina Y una aventura de amor Y una aventura de amor Que me ha llevado el corazón de la mar Para clavar en el pecho un puñal Y una mujer de neidosa Pasaba un besazo y De su pasión venenosa Y no se lo creen ¡Gracias por la noche a todos! Era una tarde con un nelecán A mí nunca me quede Yo soy amante ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! Que para todo el lado está bien No hay quien le diga Pero no por Dios ¡Gracias por la invitación! No hay quien le diga Y que un día te limos Los payasos van a parar Porque el cariño que cueste lo que cueste Y que ahora nunca será verdadero Y abandonan toda la invitación Y que le diga Por una por Dios Era una tarde cuando me llegaron a venir al carro a grisos a llamarte Se abandonan apagándose, no hay quien le diga carna por dios Es un disco amarillo con la presa y con el tariño Es un disco amarillo con la presa y con el tariño Tiene una carretá a recibir, 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 con el tariño Se recoge el alma de un ser que ha fallecido, la lleva con el año en Santo Reino. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Y me sigue la tambora, y me toca en el quelito Después el niño perdido, y por último el dorito Lo que viento mal es Ay, ay, ay Y en mamá, por Dios Música Soy de menos mochita, voy donde se baila el pasco Me gusta la candelzola, y que no tenga el mar Hasta tu prometida, cuanta resuelta el panzola Ay, ay, ay Llamo, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Y me sigue la tambora, y me toca en el quelito Después el niño perdido, y por último el dorito Lo que me hace mal de ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El Sinaloense, pariente, fue Estaba viendo mi casita, bajo el sobrino Me placer por acá Para después vamos a enviar una canción por acá Próximamente, ve que grabamos Depende que dice la gente, no parece Casita Ya perdí a la mujer que yo amaba Fue mi luna, mi cielo y mi sol En mi brazo perdí a mi adorada Vamos a verle, perder otro amor El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió por el dolor Y a mi lado también sonreía Y la esperanza siempre me quitó Ay, se me fue Van a volver Y mi casita Muy sola está Vio su retrato Y el libro acá Donde yo siempre Habí la ruye El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió por el dolor A mi lado también sonreía Y las penas Siempre me quitó Hoy se me fue Van a volver Y mi casita Muy sola está Vio su retrato Y el libro acá Donde yo siempre Ahí la ruye Sale Después se me quedó en mi casita Continuamos Vamos a enviar por acá Lesiones Están solicitando Sale, pariente El caballo aprieto, pariente Con gusto La paloma azul El caballo aprieto La paloma azul Sale, pariente Caballo aprieto Con mucho gusto Ahorita te la enviamos Mi guaro no se ha olvidado La paloma azul Ahorita la enviamos viejo Sale, pariente El caballo aprieto Con mucho gusto Como dice Salve, viejo Camarón Salve Salve El caballo aprieto El caballo aprieto Para ver a Cosepina Rezando el agua del mar Cuando más triste Me encuentro Correa la orilla del mar A preguntarle a las olas Si ha visto mi amor pasar Las olas me contestaron Tu amor ya no volverá Que la llevaron sus padres Al otro lado del mar Dale caballo aprieto Tocame de este arenal Vengo a ver a Cosepina Cruzando el agua del mar Así que está hecho, pariente Con el caballo aprieto Ok, pues seguimos adelante Con ustedes, amigos No en Sinaloa Aquí estamos Para complacer Con mucho gusto Me están pidiendo Algo de grabaciones Algo de grabaciones No en Sinaloa A ver A ver si me las sé Ahorita pues Mi ranchita dice Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó hombre Y el que canta Me da por los niños Que está tan solito Desde que ya no te ves Y a las obras Que daba el narago Donde nos sentábamos A platicar Mi amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue Donde voy Sufriré Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelan Y yo no sé Tengo que contestar Porque no sé Si volverá Tengo seguro Que ya no regrese Tinta cartas Ya van que intimar Y ya no tengo Aún su contestación Tengo que estar Tengo que estar Pero sigue donde voy Sufro al mirar Ya se los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Como seguros que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Como seguros que ya no regreses Hola mi güero pues, La Paloma Azul Continuamos, vamos a A conocerlos a todos esta noche Siempre que cuando le traemos la canción Yo le voy a La Paloma Azul, compañeros ¡Sale! ¡Qué bonita Paloma Azul! Que con sus alas Mancita por donde quieras ¡Qué bonita Paloma Azul! No sé qué va con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los guideros en la sierra Pero más bonito canta El tiempo de primavera ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! No sé qué va con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los guideros en la sierra ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Consan! A toda la gente de El Arroyo Que nos acompaña Bateve También «Saludote» ¡Ale! ¿Te vas a corrido? Sietecito, compadre, para seguirnos divirtiendo todos. ¡Ale! Un domingo que por cierto que tanto amaron vino. Ya mataron cuatro muertos, ya mataron Catarino. Catarino en los rurales Se agarraron a Banazo Atarino en los rurales y los rurales dañonazo Catarino en los rurales Los balazos que me pelen yo me los curo con saliva ¡Vamos a ser fuerte, compadre, saludote! Catarino le gritaba Catarino en los rurales Y que tan cerca había hambre Todavía me sobran parques bandidos y muertos de hambre Catarino en los rurales Ayrino le gritaba Tomando como una bola ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? ¿Cuál sería su mala suerte si le cayó la pistola? No da pena llorar a mis años, aunque quiera, no puedo evitarlo Ese amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer, porque tú no me puedes amar Porque somos ajenos los dos, y eso Dios no lo va a perdonar Que mejor que suframos los dos, y los cuatro, este mismo dolor Como sufro, por Dios como sufro, como duele, por Dios como duele Como fui a enamorarme de ti Me da pena llorar a mis años, aunque quiera, no puedo evitarlo Ese amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer, porque tú no me puedes amar Porque somos ajenos los dos, y eso Dios no lo va a perdonar Si eres mejor que suframos los dos, y los cuatro, este mismo dolor Si eres mejor que suframos los dos, y eso Dios no lo va a perdonar Si eres mejor que suframos los dos, y eso Dios no lo va a perdonar Si eres mejor que suframos los dos, y eso Dios no lo va a perdonar